No vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México, que todavía estamos padeciéndola y tiene que haber oposición y que caminen. Yo caminé como dos o tres veces desde Tabasco hasta la ciudad, la primera vez en el éxodo por la democracia, imagínense los primeros tres días caminando 25, 30 kilómetros diarios, con lluvia, durmiendo donde se podía, cuando aparecen las ampollas y adelante y adelante y adelante y adelante. Entonces, siempre vamos a respetar a los manifestantes. ¿Pero no va a recibir a países? No se lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos. Y yo tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. Entonces, imagínense que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora, fifí y nuestros adversarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yauntztán, por favor. ¡Gracias!